Bueno, lo primero, gracias por venir, como siempre. Para los que no me conocéis, soy Raúl Jiménez, trabajo en Ria España y os voy a contar un poco otras charlas, porque los más antiguos ya sabéis que hemos hecho varias charlas, otras charlas sobre la API Red, pero en este caso he intentado aportar alguna cosa nueva que no estaba antes. Entonces, intentaré no repetirme demasiado porque siempre digo lo mismo, para eso grabamos los vídeos, para no tener que estar repitiendo una y otra vez lo mismo, ¿vale? Esta charla la di en Berlín hace dos o tres semanillas y espero que os guste. Lo que os decía, yo soy el responsable del programa de startups, o me encargo del programa de startups en España. El programa de startups es un programa que tenemos, bueno, startups y spin-offs, o sea, no solo empresas muy, muy jóvenes, sino empresas grandes que estén creando productos. Les ayudamos o les ayudo a las empresas un poco a que, por un lado, que accedan a la tecnología, ¿vale? Les reduzco la barrera de entrada para poder usar el software y, por otro lado, le doy el apoyo técnico y hago un poco de punto de conexión dentro de la empresa con otros departamentos para poder sacarle el máximo provecho a la relación y un poco mi objetivo es rebanarme los sesos para generar esa relación win-win con las startups, donde ganemos ambas partes, ¿vale? Os dejo ahí el perfil de LinkedIn y Twitter, por si necesitas cualquier cosa. Y, bueno, os comento el... ¿Por qué una vez más o insistir tanto en charlas sobre la API REST? Pues, bueno, principalmente porque yo personalmente considero que conociendo la API REST es la mejor forma de exprimir al máximo la tecnología de Erie, ¿vale? Más que nada porque todos los productos que creamos están creados sobre la API REST, bueno, uno de ellos es el que ofrece esa API REST, y por lo tanto, aunque nuestras SDKs y APIs para desarrolladores no ofrecen un conjunto de herramientas para interactuar principalmente con esta API REST, siempre será más potente si conocemos también la API REST porque la última capacidad que se incorpore a nuestro ArcGIS Online o a nuestro ArcGIS Enterprise a veces no estará disponible en todas las SDKs y las APIs y eso nos va a permitir llegar antes de tiempo a hacer uso, antes de que estén las SDKs, esa funcionalidad o incluso puede darse el caso, no será muy frecuente, pero se puede dar el caso de que estés leyendo la documentación e intentando hacer algo y no lo entiendas bien o no te funcione bien y el hecho de saber cómo trabajar con la API directamente te va a ofrecer una nueva herramienta o una nueva vía para probar si realmente es que algo está mal documentado o es que estaba haciendo algo mal, ¿vale? Entonces, al final yo lo que digo, es daros la herramienta más importante de todas para poder sacarle provecho a la plataforma. Vale, estos son los cuatro apartados de los que consta la charla. Voy a dejar esta última, perdón, la segunda, la de debugging para el final porque estaba fallándome una cosita que no sé por qué Postman a veces no me funciona y bueno, como se puede atascar un poco ahí, prefiero ver la otra parte que es creo que va a ir más fluida y al final dedicamos el tiempo a hacer el debugging pues todo lo que se pueda, todo lo que el tiempo nos permita, ¿vale? porque nos podemos entretener todo lo que queramos. Entonces, bueno, lo primero, unos conceptos previos que yo creo que es importante que conozcamos todos como terreno base para partir, ¿vale? Y es lo que nosotros denominamos en el mundo de RIC el modelo de geoinformación, ¿vale? Más que nada porque luego la API va a estar íntimamente ligada a este modelo de geoinformación, ¿vale? Voy al grano. El elemento principal de lo que llamamos el modelo de geoinformación es lo que llamamos el ítem, ¿vale? Un elemento. Un ítem, ¿qué es? Para los que seáis más nuevos en la plataforma, un ítem puede ser una entrada en una base de datos que haga referencia a datos, ¿vale? A datos en crudo o a bases de datos, como puede ser en este caso un dataset estático, un CSV, un JSON, un savefile, lo que queráis, un CAD, ¿vale? Un fichero que está alojado en nuestra infraestructura, ya sea Ergis Online o Ergis Center, repito, y que por tanto puede ser gestionada a través de la plataforma. La privacidad, quién tiene acceso, qué se puede hacer sobre ese elemento y demás. Otro tipo de ítems son lo que nosotros llamamos los mapas en 2D o en 3D, que tenemos esa especificación que nosotros llamamos webmaps o websthings, que son especificaciones JSON que tenéis documentadas en la página de developers y que nos permiten conformar esas visualizaciones en 2D o 3D de una manera portable, ¿vale? Entre diferentes APIs y SDKs, ¿vale? Eso serían también, serían ítems. Otros ficheros estáticos de datos que no tengan por qué ser datos en crudo, como puede ser un PDF, un ZIP o cualquier otro fichero estático que queráis subir a la plataforma. Lo que nosotros utilizamos internamente para nuestras aplicaciones o para alguno de nuestros productos que son ficheros de configuración para las aplicaciones, ¿vale? Por ejemplo, si conocéis Dashboard, que es una herramienta para hacer cuadros de mando, ¿vale? Pues podemos tener un fichero de configuración básicamente donde nos diga cómo está creado, qué elementos, qué gráficas, cómo funciona el cuadro de mando. ¿Vale? Y luego podemos tener también, por ejemplo, los locators, geocodificadores que nos permitan sacar la titul longitud direcciones, un network, que es lo que nosotros llamamos los grafos dirigidos que nos permiten hacer cálculos de rutas, servicios de geometría para poder hacer operaciones espaciales, cualquier otra herramienta. También pueden ser ítems en nuestra organización, ¿vale? Y mucho más. Ahí os dejo el enlace a la documentación para que os hagáis un poco una idea, los que no teníais muy claro ese concepto del ítem, qué es lo que es, ¿vale? Entonces, bueno, en definitiva, es el nombre que le damos nosotros a un objeto que está almacenado e indexado en una organización de ArcGIS, ¿vale? Repito, Enterprise o ArcGIS Online, ¿vale? Y ArcGIS nos va a proveer, o sea, o la tecnología nos va a proveer de APIs para poder manipular estos ítems y al mismo tiempo, un poco en función del tipo de ítem con el que estemos trabajando, y esto también es importante, la API será distinto. O sea, no va a ser lo mismo la API REST cuando estemos accediendo a un fichero estático que la API REST a la que tenemos para manejar un locator, ¿vale? O la que tenemos para manejar un mapa o un fichero de configuración, ¿vale? Los endpoints, las URLs, van a variar en función de este tipo de ítem, ¿vale? Y ahí os dejo simplemente un modo de referencia para que tengáis, esto es un diagrama que podéis abrir, una simplificación, una supersimplificación para que los que tengáis un poco más de experiencia con base de datos y modelos de base de datos relacionales, para que os hagáis una idea más o menos de cómo se podría representar este modelo de información en ArcGIS Online. A modo de ejemplo, el diagrama es más amplio, pero os dejo ahí la referencia. No me entretengo, ¿vale? Aquí simplemente podéis ver que los campos, bueno, unos son nulos, bueno, de hecho no me entretengo, no me entretengo. Vale, ahora, capacidades de la API REST. ¿Vale? Como la API REST es realmente lo, yo diría, lo más amplio que hay de todas las tecnologías para developers, lo que más documentación tiene, más capacidades tiene, etcétera, porque como os digo, es la base de todo. Voy a intentar simplificarla o organizarla de una manera que no es exactamente igual que como está organizado en la página de developers.argis.com, pero que a mí personalmente me parece más intuitiva o más estructurada. ¿Vale? Lo voy a dividir primero en dos grandes grupos. El conjunto de APIs que nos permiten gestionar nuestro portal, o sea, nuestros ítems, ¿vale? Ya sea en online o en enterprise. Y por otro lado, las APIs para trabajar con los servicios de ArcGIS Server. ¿Vale? Vamos a ver un poco qué incluiría cada parte. La parte de gestionar el portal contendría, pues toda la parte de autenticación. Ya sabéis que ArcGIS tenemos usuarios, ¿vale? Usuarios que permiten ese control de acceso a las capas, el que permiten que aquellos servicios que son de pago por uso, pues ese cargo que se va a hacer de un cálculo de ruta, lo que sea, pues asigne a una cuenta y demás. ¿Vale? Eso iría dentro de la parte del portal. La parte de gestión de ítems, ¿vale? Que tendremos ítems que son las propias bases de datos que están alojadas en ArcGIS Online o en ArcGIS Enterprise. Las que nos permiten gestionar los ficheros estáticos, como decíamos. Las que nos permiten cambiar los permisos. ¿Vale? Luego tenemos la propia API que nos permite gestionar la organización en sí, ya no los elementos de una organización. Bueno, estoy hablando de organización dando por hecho que todos sabéis lo que es. Pero bueno, si hay alguien que es nuevo, al final en ArcGIS, cuando tú accedes a la tecnología, puedes adquirir una cuenta que no es una cuenta individual para un solo developer, como en el caso de la cuenta de developer gratuita, sino que es para una organización completa, para una empresa, para una ONG, para lo que sea. Y esa organización va a tener múltiples usuarios que van a poder intercambiar esos ítems, esos archivos, bases de datos, etcétera, que alojen dentro de la organización. ¿Vale? Pues una de las APIs es para gestionar eso, para poder crear grupos, poder crear usuarios, poder cambiar la propia configuración de la organización, etcétera. ¿Vale? Y por último, esto yo diría que es un grupo bastante olvidado siempre que se habla de la API REST. Incluso en la propia documentación encontraréis que alguna de estas partes no están documentadas al uso porque no son productos en sí mismos, pero yo creo que es muy útil conocer que todo esto funciona detrás de API REST porque así podéis consumirlo vosotros de vuestras propias aplicaciones, ¿vale? Que es toda la parte de encontrar, buscar contenido dentro de una organización. Ahí tenemos en contenido, ya sabéis, o los que estéis familiarizados, con el Living Atlas, que es la fuente, la mayor fuente de datos curados por Erri que existe, que son 7500 fuentes de datos que el departamento de contenido se asegura que estén bien, bueno, piezas de contenido. La parte de la comunidad de Aregis Online, que esos son datos totalmente opuestos, o sea, esto no está validado por nadie, son como en Google, ¿no? Cuando tú buscas cualquier cosa, te encuentras algo en Google y te lo descargas y a veces será de una fuente más creíble y otras menos. Pues en Aregis Online, la comunidad de usuarios también abrimos muchísimos datos. Entonces también puedes encontrar a través de la API REST datos ahí. En Aregis Hub o en la parte más de Open Data de Aregis, también tiene una API REST que podéis usar donde hay, no sé cuántos, decenas o cientos de miles de juegos de datos publicados por las organizaciones que son clientes nuestros que también podéis usar, ¿vale? Y podéis consumir directamente dentro de vuestras aplicaciones. Y luego está el Marketplace, ¿vale? Que es esa página donde nuestros proveedores de contenidos, nuestros partners y demás pueden publicar otros contenidos curados que normalmente son de pago, pero no siempre son de pago, ¿vale? Todos ellos también son accesibles vía API REST. El otro grupo, como decía, son los servicios de Aregis REST. Los más conocidos probablemente sean los que están disponibles, o sea, los de Aregis Server que están disponibles en Aregis Online, como son el servicio de geocodificación mundial para poder buscar lugares, el de cálculo de rutas y direcciones, el servicio de enriquecimiento para poder sacar datos sociodemográficos, la API para poder hacer operaciones espaciales, análisis espacial directamente tirando del servidor en la nube, y la otra API REST que a lo mejor no conoceréis tanto, que es la que te permite coger datos que están en la nube y generar un paquete que se puede descargar y se puede meter dentro de una SDK para poder hacer una aplicación con mapas y datos geolocalizados que funciona de manera offline, ¿vale? Es otro servicio de los que están en la API REST. Y por último, otro grupo que es súper importante al final es todo lo que es trabajar directamente con los servicios publicados en la parte del servidor GIS de Aregis Enterprise, ¿vale? Todo lo que es trabajar con los servicios de entidades, con servicios de mapas, de imágenes y demás, pues toda esta parte también de API REST. Como todo esto obviamente daría para un máster o un año de clase, en las charlas voy a intentar limitarme a dos cositas muy básicas, pero que no están tan tocadas en otras charlas, ¿vale? La primera es, y donde más tiempo voy a dedicar, que es en los servicios alojados en Aregis Online o en Enterprise, ¿vale? Vamos a hacer una demo donde vamos a seguir una serie de pasos a través de la API REST para crear una base de datos en la nube de Aregis Online. La voy a definir, voy a añadirle las tablas, voy a definir qué campos tiene, voy a cargarle los datos, voy a crear una relación entre ambas tablas, una vista, ¿vale? Y luego en la parte de debugging vamos a jugar un poco con el Living Atlas por coger un ejemplo de servicio, ¿vale? Como decía, esta es la parte de debugging que voy a dejar para el final. Simplemente os dejo, os comento que tenéis un diagrama... Bueno, lo dejo para el final, si al final lo vamos a hacer todo al final, pues lo dejamos todo para el final. Vale, vamos entonces a empezar con Postman, ¿vale? Para los que no conocéis Postman no me voy a entretener mucho otra vez, porque hay muchísima documentación que será mejor que la que pueda hacer yo aquí ahora. Incluso en la otra charla se ha hablado más de Postman, pero bueno, a modo de resumen, Postman es una herramienta que funciona en cualquier sistema operativo que sirve para testear y para desarrollar APIs, ¿vale? Y una utilidad muy potente que tiene Postman es que te permite documentar, entre comillas, las APIs y compartir esa documentación con otras personas, ¿vale? Esa documentación son las colecciones, ¿vale? Yo os voy a enseñar ahora unas colecciones que yo he creado de la API Res, algunas que estoy creando todavía, ¿vale? Y vamos a usarlas, ¿vale? Vamos a hacer la demo con esas colecciones. Hay cuatro, bueno, diría tres colecciones, porque la cuarta está súper en pañales, ¿vale? Pero es otra que me gustaría ir creando poco a poco, con el tiempo, o que me ayudéis a crear, porque están todas, como veis aquí debajo, están todas en GitHub, ¿vale? La primera es una colección de propósito general, ¿vale? Es una recopilación de 50 y pico peticiones a la API de diferentes servicios de las que hemos visto antes de las dos columnas, así un popurrí, ¿vale? La otra colección está más orientada a trabajar con la API de Open Data. Otra es la que vamos a usar ahora para la demo, bueno, voy a usar una específica que he hecho para la demo, pero hay otra que es más genérica para trabajar con los servicios alojados en la nube, ¿vale? Que nos vale para ArcGIS Online y para ArcGIS Enterprise, ¿vale? Y la última que estoy creando, que decía que esta está muy, muy en pañales, es sobre todo para hacer consulta y consumo de los servicios que ofrezcan datos, ¿vale? Bueno, quito un segundo la presentación y me voy a Postman para enseñarosla. Bueno, si queréis abro un segundito el repositorio, ¿vale? Aquí podéis ver, aquí está el fichero JSON, ¿vale? Que es el fichero en el que se exportan estas colecciones, la de propósito general, aquí está la de Open Data, aquí está la de contenidos, ¿vale? Y la otra, que es la que he trabajado para esta presentación, la tenéis más bien aquí. Dame un segundo que esto... No sé cómo se desactivan todas las notificaciones de golpes. Aquí dentro de este repositorio, dentro de Hosted Feature Services, tenéis un fichero JSON que creo que es este. Efectivamente, este es el de variables y este es el de la petición de colección, ¿vale? Estos dos son los ficheros que os hacen falta para la demo que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Por aquí tenéis todo el código, la documentación que he generado también para ayudar un poco a familiarizarse con esta API, ¿vale? La he hecho, aunque está la propia documentación de developers.argis.com, si sois personas que no habéis trabajado antes con Argis, puede que alguno de los términos que os encontréis en la documentación a día de hoy y os puedan confundir, ¿vale? Y con ese propósito está echada esta documentación. Está un poco enfocada a personas que no hablan todavía Argis, ¿vale? Que no hablan el idioma específico que a veces puede resultar un poco complejo o a mí me lo resultó en su día. También es verdad que se ha mejorado mucho la documentación y cada día se están eliminando ciertos términos. Pero bueno, que sepáis que está aquí, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a enseñar... ¡Ay! He cerrado Postman antes. Parece que sí. Vale. Esto es Postman, ¿vale? Como os decía, aquí tenemos lo que son las colecciones. Veis que tengo aquí una serie de carpetitas con colecciones. Aquí veis que hay una que tiene Argis Restapi. Esta es la que os decía que es de propósito general, con 59 peticiones. ¿Vale? Esta es la que voy a usar ahora para la demo. Esta es la genérica para trabajar con los Feature Services. Esto, como os digo, veis, solo tiene de momento dos peticiones, que es la de contenido. ¿Vale? Y estas que son otras de prueba que tengo por aquí. Bueno, la parte de Open Data, que son 11, que la tengo aquí abajo. Para los que no lo hayáis hecho nunca, cuando descarguéis el fichero JSON que tenéis por aquí, lo podéis importar desde aquí. Le dais aquí a importar y, si mal no recuerdo, te carga toda la colección aquí y ya podéis empezar a trabajar con ello. ¿Vale? Venga. Pues sin más dilación, si os parece, voy a empezar con la demostración directamente del servicio de la API Rest para trabajar con los servicios alojados, los servicios de datos alojados o la base de datos en la nube de Argis Online. Y aquí os voy a resumir un poco, este slide solo es para resumir todos los pasos que voy a hacer a continuación. ¿Vale? En este caso, lo primero que vamos a hacer es utilizar la API para ver si la base de datos ya existe en mi cuenta de organización. ¿Vale? Estoy usando una cuenta de desarrollador gratuita que podéis crear en developers.argis.com y podéis usar para desarrollo, pruebas y proyectos sin ánimo de lucro, todo lo que queráis. ¿Vale? Todavía comprobar si en mi cuenta de desarrollador de Argis Online tengo ya una base de datos. Si no la tengo, voy a crear una base de datos inicialmente vacía de playas. Lo segundo que voy a hacer a través de la API Rest es cambiarle los permisos porque por defecto cualquier dato que subamos a la plataforma va a ser privado. Entonces lo siguiente que voy a hacer es hacerlo público. ¿Vale? Lo siguiente que voy a hacer es cambiar los metadatos de esa base de datos porque cada base de datos que hacemos en la nube por el modelo de geoinformación tiene un ítem que representa o que apunta a esa base de datos y que contiene información, pues, nombre, descripción, miniatura, etc. Pues eso lo voy a cambiar a través de la API. Lo siguiente que voy a hacer es añadirle una capa, ¿vale? Porque digamos que esta base de datos inicialmente no tiene ninguna tabla, no tiene ninguna estructura. Es una base de datos 100% vacía. Entonces voy a hacer mediante la API, mediante la API le voy a añadir una capa que además va a ser de tipo punto, ¿vale? En el mundo de Argis cuando creamos o añadimos una capa tenemos que decirle si es un punto, una línea o un polígono, ¿vale? Pues inicialmente voy a trabajar en este caso con una capa de tipo punto para almacenar las playas. Luego voy a usar la API para hacer un volcado de 600 y pico playas de España, ¿vale? Luego voy a hacer uso de la API para añadir un nuevo campo en esta tabla, ¿vale? Esta capa, pues imaginamos que se me ha olvidado un momento dado, quiero hacer un cambio de la estructura de la propia tabla, pues simplemente voy a añadir una nueva capa. Una, perdón, una nueva, un nuevo campo. Luego voy a cambiar la simbología, o sea, voy a cambiar la forma de representar las playas que por defecto, los que hayáis trabajado con Argis también sabéis que cuando creamos una capa o una tabla en una base de datos también le podemos asociar información sobre cómo queremos que se visualice y se pinten, pues en este caso los puntos, ¿vale? Pues voy a pasar de por defecto a ponerle unos símbolos con colores en función a los valores de una de las columnas. Luego voy a activar la posibilidad de que se puedan ajustar ficheros a esa capa. Y aquí me faltan algunos puntos más. Lo que voy a hacer luego es crear otra, una tabla, en este caso, no voy a crear una capa, voy a crear una base de datos con una tabla distinta que va a tener premios que se le han dado a las diferentes playas, ¿vale? Una tabla sin ubicaciones. No va a tener asociado punto, ni línea, ni polígono. Va a ser, pues en el año 2000 no sé cuánto se le dio un premio a esta playa. Y por último voy a crear otra base de datos distinta que lo que va a hacer es una relación, en lo que nosotros llamamos una vista, que va a conectar la capa donde tenemos las playas con la otra tabla donde tenemos los premios, ¿vale? Y lo vamos a visualizar todo junto en un solo sitio. Bueno, resumido un poco cuáles son los pasos, vamos al lío. Lo primero que tengo que irme es a mi organización, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar así. Vamos a ver mi organización, ¿vale? Vemos que estos son los fichores a mi organización, el último está creado desde el día 4 de noviembre, ¿vale? Y aquí es donde van a empezar a aparecer un nuevo ítem inicialmente, etcétera, etcétera. Me voy a abrir esta colección que, como os decía, es la que voy a utilizar para seguir todos estos pasos que os decía, ¿vale? Esos mismos pasos que os comentaba son estos pasos de aquí. Como os decía, me faltaban algunos en ese listado. Aquí están los que me faltaban. Pero bueno, os voy a enseñar las variables porque, bueno, esto es una cuenta de prueba y demás y no tiene nada de valor, sinceramente. Pero bueno, para que veáis, estas son las variables de entorno, las variables que va a usar mi propia API, mi propia colección, perdón. Veis que aquí, por ejemplo, pone que voy a hacer una petición en Postman a esta URL, ¿vale? Que es protocol, portal host, portal port, sharing, rest, portals, instance, ¿vale? Pues todo esto que está entre llaves son esas variables de entorno. Entonces, este protocol se va a cambiar por, en este caso, por HTTPS. Portal host, el portal host se va a cambiar por www.artis.com, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo definidas mis primeras variables de entorno, que como os decía, si queréis probar luego estas variables, podéis, le dais aquí donde le doy al iconito, cuando tengáis Postman instalado, lo buscáis en Google, descargar Postman, que os sale por ahí fácil. Le dais aquí a importar, ¿vale? Y el fichero este que os pide que elijáis es este otro fichero que os decía que se llama environments, ¿vale? Se llama host feature services, argis, postman environment.json, ¿vale? Este es el fichero que tenéis que importar. Cuando lo importéis, tendréis algo parecido a esto, con esta columna, y tendréis que rellenar esta otra columna de la derecha. Si tenéis alguna duda de cómo se rellena esta columna de la derecha, me lo comentáis, ¿vale? No me voy a entretener por no tardar, por no desviarme mucho, pero en las otras charlas creo que ya estaba explicado y si no, pues ya digo, me lo decís y añado en la descripción del vídeo a posteriori una pequeña documentación haciendo referencia a cómo se hace esa parte, ¿vale? Entonces, nada, aquí veis en Postman, por ejemplo, que haciendo esta llamada, si yo le doy aquí a enviar, send, ¿vale? Haciendo este uso de este endpoint que termina en is service name available, me dice que en este caso, y mira, si vemos, déjame que voy a abrir la consola de Postman, ¿vale? Aquí vemos lo que se ha ejecutado por detrás, primero ha conseguido un token y he lanzado una petición que se ha traducido, ¿veis? Aquí están sustituidas todas esas variables ya, las que veíamos aquí en la URL, y aquí vemos en la respuesta, pues que efectivamente, este servicio, inicialmente, ¿qué servicio? Pues el que se llama service name, service name, vamos a buscar, service name, awarded bitches, ¿vale? Pues awarded bitches, ahora mismo, está disponible. Eso lo que quiere decir es que ahora mismo, si yo me voy aquí, aquí no hay ningún servicio que se llame, ninguna base de datos, que se llame awarded bitches, ¿vale? Entonces, sabiendo que no hay ninguna, pues puedo crear una vacía, ¿vale? Entonces aquí el siguiente paso, si os fijáis, eh, sharing rest content user, ¿vale? Aquí estoy haciendo, le estoy diciendo a la API rest, que en los contenidos del usuario, del modelo de eje de información, aquí le tengo que decir, que nombre de usuario, que me cree un servicio, ¿vale? Si vamos explorando cuáles son los parámetros que tenemos que enviar a esta API rest, en el cuerpo, pues vemos que hay que pasarle información sobre el servicio, en este caso sobre la base de datos, si abrimos esto, pues aquí podemos ver, si lo ponemos en bonito lo veríamos mejor, pero bueno, no voy a perder mucho tiempo por no perder el foco, ¿vale? Pero aquí le damos un nombre a la base de datos, una descripción, le decimos por ejemplo cuántos elementos puede devolver de una sola atacada a una consulta de la propia base de datos, le decimos qué se va a poder hacer con esta base de datos, se va a poder crear elementos, borrar, consultar, actualizar, ¿vale? Información espacial, por ejemplo, de qué extensión del mundo cubren los datos que van a estar en esta API, etc. Vosotros me diréis, ¿vale Raúl, esto es muy bonito? Me lo das aquí ya hecho, pero ¿cómo sé yo qué información me hace falta? Para eso, aquí, vale, perdón, aquí no, en este caso no, en la otra colección genérica que tengo, ¿vale? es que esta misma Username Create Service la tengo aquí, ¿vale? Pero no la tengo tan bonito el nombre, aquí tengo una pequeña documentación, aquí una pequeña frase de qué hace esta petición y un aprender más, ¿vale? Si le dais aquí, esto básicamente os va a llevar a la documentación que os estaba hablando antes, donde os va a explicar qué tipo de parámetro o de especificación espera recibir, espera recibir la API, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os lo he dejado un poco mascadito porque como decíamos, esto es a bajo nivel, luego veremos con la opción de debugging cómo podemos averiguar esto mismo o bueno, cómo podemos hacer esa ingeniería inversa a la que hacía referencia antes, ¿vale? De qué tipo de objetos J son o qué tipo de especificación e información nos hace falta recibir, ¿vale? Pero sin entretenerme más, vale, lo siguiente que voy a hacer es crear un servicio, crear un servicio que en este caso se va a llamar bichis, ¿vale? Playas. Veréis que en cuanto ejecute eso y refresque aquí me va a aparecer un nuevo servicio que se va a llamar un nuevo ítem que se va a llamar playas, ¿vale? Lo ejecuto y le digo que aquí es un tipo de elemento feature service, aquí le tengo que pasar un token para identificarme, ¿vale? Porque si no, no me va a dejar, ¿vale? Que me dice efectivamente aquí tiene la URL donde está almacenado esta nueva base de datos, ¿vale? Que de momento no tiene ninguna tabla, este es el identificador del ítem en el modelo de geoinformación, ¿vale? El identificador único y bueno, hay otros parámetros, ¿no? Como si es una vista, si no es una vista, etc. Entonces, bueno, si yo, como os decía, me vengo aquí ahora y refresco, ¿vale? Ahora veréis que tengo efectivamente aquí mi nuevo ítem que en este caso es un ítem que, fijaos, ¿veis? Bueno, voy a pegar aquí el identificador, Es este identificador el que me ha devuelto, efectivamente es el mismo, ¿vale? Y por defecto, como no le he pasado mucha información, me viene pues con, fijáis aquí la propia página del ítem me dice que no le he metido datos, ¿vale? Que viene, está muy verde el propio ítem de metadatos. Entonces, bueno, el siguiente paso que voy a hacer es usar la API REST para hacerlo público, ¿vale? Si yo me vengo aquí, si os fijáis, aquí esto tiene un candadito, ahora voy a ejecutar una función que como veis aquí es muy sencillita, tengo que llamar a sharing, fijaos que aquí la URL siempre sigue el mismo patrón, ¿vale? Esta primera parte es la que está apuntando en este caso a ArcGIS Online, a mi servidor, en este caso el que estoy usando para la base de datos, ¿vale? Y aquí es lo que estoy usando para gestionar el ítem. ¿Os acordáis que cuando hablábamos de las diferentes cosas que se puede hacer, una de ellas era gestionar el ítem? Vale, pues esto sí voy a hacer una breve pausa. Os quería traer aquí, ¿vale? Vamos a tener principalmente en la API REST tres tipos de endpoints, ¿vale? Por agruparlos en grandes tipos de endpoints. Aquellos que apuntan en este caso es ArcGIS Online, la documentación está muy basada en ArcGIS Online, ¿vale? Esto sería ArcGIS.com o vuestro propio servidor si es Enterprise, terminado en Sharing REST, ¿vale? Que digamos que esta es la que nos permite a partir de aquí gestionar todos los ítems, la organización, etcétera, toda la parte del portal. Luego tenemos esta parte en ArcGIS Online que es este tipo de estructura de URL que es la que nos permite trabajar con los servicios, consultar los servicios de datos alojados, ¿vale? Las bases de datos, ¿vale? Y esta URL que es muy parecida pero simplemente tiene un admin antes de services es la que nos va a permitir modificar la estructura de la base de datos, ¿vale? Ahora iremos viendo estas cositas, estos de pequeños detalles, si os fijáis, Sharing REST, ¿vale? Está haciendo referencia a esta parte de los ítems. Y esto al final te terminas acostumbrando pero es una buena forma de saber qué API estás usando, de hacerte una idea de si la API está bien construida en función de o de qué uso está haciendo o uso de qué dentro de la propia plataforma, ¿vale? Esto nos va dando ya pistas de que ahora mismo lo que estamos haciendo es gestionar un ítem o su privacidad, ¿vale? o una organización, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso lo que voy a decir es que voy a cambiar un ítem que es de un usuario concreto porque los ítems siempre pertenecen a un usuario que a su vez pertenece a una organización y aquí le tengo que decir obviamente el identificador único de ese ítem, ¿vale? Entonces, pues nada, ejecutando esto me dice, oye, resultado, vale, se ha compartido correctamente y te devuelve, pues en este caso, qué ítem se ha compartido correctamente. Si yo refresco, vamos a ver que ese candado se cambia ahora por un circulito, por un planeta, ¿vale? Que significa que ahora mismo está compartido públicamente. ¿Vale? Si yo ahora ejecuto esta, esta petición, básicamente lo que hace es enviar información de metadatos para la página esta que teníamos aquí que era un poquito, estaba un poquito cutre, pues la voy a poner un pelín más bonita, ¿vale? Tampoco me he forzado demasiado pero le voy a poner una miniatura, un título, le voy a añadir unos tags aquí para luego poder encontrar este ítem, poder organizarlo mejor, ¿vale? Dentro de mi organización, etc. Entonces, voy a ejecutar esta función, ¿vale? Siempre, lo bueno de Postman es eso, que es muy sencillito, te vienes aquí, ves la estructura de la URL, ves qué parámetros llegan, ¿vale? Y es una forma muy sencillita de probar y familiarizarte y usar esta propia petición con tu organización cambiando simplemente las variables de entorno, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso vemos que dice que se ha hecho con éxito el cambio, si yo me vuelvo a venir aquí y refresco, pues veremos que ahora el ítem pues tiene una miniatura de la playa, lista de playas españolas y demás, muy bien, pero esta base de datos si os fijáis, ahora mismo si le doy la data me dice que hay un error porque, como os decía, esto de momento es una base de datos sin tablas, sin capas, está vacía, ¿vale? Y ahí es donde vamos a empezar ahora. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir una capa de tipo punto, ¿vale? Si os fijáis aquí, mirad en la estructura de la URL, es argis rest admin, ¿vale? Aquí como os decía, esto es para gestionar la propia base de datos, ¿vale? Aquí le digo qué servicio voy a modificar, en este caso, bueno, si dejo el ratón encima también se ve, ¿vale? Veis que pone current bitches, ¿vale? Voy a cambiar la base de datos que se llama bitches, ¿vale? Y el add to definition es lo que me va a permitir añadir una nueva tabla, ¿vale? Esta especificación que es bastante más larga y compleja, ¿vale? Os dejo como referencia, bueno, esto lo he dejado aquí en la propia PPT, esta documentación que he ido recopilando porque esta parte a mi gusto en la documentación de developers.gip.com a veces está un poco, para mi gusto, un poco liosa y he intentado un poco poneros aquí, bueno, veis que esta barra es enorme, ¿vale? Aquí podéis ver todos los posibles parámetros que le podéis pasar a la especificación y no solo qué tipo de parámetros le podéis pasar, o sea, variables, keys, o keys, perdón, sino también qué valor tiene que ir contenido en ese parámetro que a veces son especificaciones, ¿vale? Todo esto que veis aquí arriba en el índice, todo esto son tipos de especificaciones que la API puede estar esperando, pues, información de cómo se dibuja el objeto, cómo es una extensión en JSON para argis, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es información muy a bajo nivel que espero que os sea útil para hilar un poco a grano fino, ¿vale? Para hacer un poco esto mejor. Entonces nada, sin más dilación le doy a ejecutar, ¿vale? Y vemos que nos dice que éxito, que se ha creado una tabla nueva y nos da un identificador, ¿vale? Aparte de un nombre tenemos un índice que si refrescamos ahora aquí veremos que va a aparecer un nuevo apartado, ¿veis? Que es capas, donde me dice que ahora tenemos capa de playas y si ahora le doy a ver me va a decir, muy bien, ahora tenemos una capa de playas que en esa especificación json que había aquí yo le he dicho que tiene estos campos, ¿vale? Que tiene un campo que es tipo de playa, otro que es el nombre de la playa, que son de tipo string, que son integer, etcétera. ¿Vale? Entonces ahora lo siguiente que voy a hacer es voy a cargarle las playas, ¿vale? Aquí en este, en el body, aquí tengo, mira, ¿veis? Argis rest services, aquí ya no estamos usando el admin y le voy a decir que voy a cargar en las playas en la capa número cero que es donde se ha cargado nuestras playas, le voy a hacer este uso de este endpoint que me permite hacer un volcado de muchos, bueno, mucha geometría, muchos datos de golpe y aquí hay pues eso, seiscientos y pico playas, ¿vale? Le voy a dar ejecutar, va a tardar un pelín más que las otras porque el volcado es un poquito más lento, ¿vale? Pero no va a tardar muchos segundos y ahora vamos a ver desde la propia interfaz esas playitas, ¿vale? Aquí nos da como respuesta pues que nada, los identificadores, que sí, que es access true, que se ha metido todo bien. Entonces yo ahora aquí me voy a datos, perdón, le doy a tabla otra vez y si os fijáis ahora tengo seiscientos cuarenta y seis playas españolas que si le doy aquí a visualización con su propio identificador y demás, pues aquí las podremos ver como os decía con el elemento que por defecto yo le he puesto, ¿vale? En la propia especificación Json yo le he puesto un dibujo pues que así el mismo para todas las playas, ¿vale? Y ahora jugaremos con eso también. Como os decía, imaginaros que yo ahora quiero poder automatizar o añadir un nuevo campo a mi servicio alojado en Argis Online. Pues aquí yo le puedo decir Fijaros, Argis Rest Admin otra vez porque voy a cambiar la estructura de la tabla en este caso de la tabla que tengo en el identificador cero en Bichis. ¿Vale? Aquí lo que voy a decirle es fijaros, añadir a la definición aquí le digo campos y en este caso le voy a añadir un campo para saber si la playa es nudista o no un dato súper importante por supuesto y bueno, pues lo típico pues si quiero que tenga un alias en ese campo si puede ser nulo etc. ¿Vale? Esto igual la especificación de que espera esto aquí la podéis encontrar en GitHub donde os he dicho antes. ¿Vale? Esta información que os hacía referencia aquí ahí la podréis encontrar exactamente que se le puede enviar. Entonces nada, yo envío la petición me dice que se ha ejecutado correctamente yo me voy de nuevo aquí perdón, aquí no, aquí le doy a ver los campos y si os fijáis ¿Veis? Me dice que ya tengo un nuevo campo que es si es nudista y que tiene pues de tipo string y si me vengo aquí pues vemos una nueva columna que por defecto pues está vacía no le he metido ningún ningún dato. Lo siguiente que voy a hacer como decía es vale, como tengo un campo que me dice qué tipo de arena si es rocosa la playa si tiene arena fina si es una mezcla de demás pero lo que voy a hacer es decirle que aquí en la visualización pues me la simbolice me usa un color para cada una ¿Vale? Pues si os fijáis aquí argis rest admin otra vez otra vez ¿Vale? Y en este caso le voy a decir a la capa de playas me actualiza la definición ¿Vale? Y aquí en actualizar definición le sobreescribo el campo dragwing info ¿Vale? Que aquí es donde tiene que venir un objeto json especificando pues qué aspecto tiene que tener cómo tiene que pintar esto ¿Vale? Igual nos entra en los detalles de la especificación en sí mismo porque está documentado en el otro sitio si tenéis alguna duda sobre las especificaciones por favor no dudéis en usar los issues de github y entre todos vamos aprendiendo y lo vamos mejorando ¿Vale? Bueno nada ya me ha dicho que se ha hecho con éxito si yo aquí tendré que refrescar o si hago aquí un cambio dos veces me lo vuelvo a cargar Mira lo ha cambiado sí con cambiar el poco ¿Vale? Si os fijáis pues nada le he dicho eso que me pinte de un color unas u otras ¿Vale? Este tipo de cosas son específicas y bueno algo distinto a cualquier otra herramienta yo creo que normalmente uses porque en ArcGIS es verdad que tenemos esa información dentro de la propia API REST dentro de la propia base de datos que estamos alojando en la nube no solo tenemos datos en sí mismo sino que también tenemos información de cómo se representan esos datos ¿Vale? Y este tipo de cosas cuando vienes de otro de otro mundillo pues a veces es un poco un cambio de chip entonces quería hacer el ejemplo un poco para que se fuese se fuese bien ¿Vale? Y por último que esta otra cosa también específica y bastante curiosa de cómo funciona la tecnología ArcGIS es que yo puedo habilitarle a cada una de estas playas imaginar que yo quiero asociarle fotografías a cada una de las playas pues voy a hacer uso de la API REST para activarle que cada punto que tengo en mi tabla con información de una playa a su vez pueda tener ficheros asociados adjuntos ¿Vale? que con fotografías de la playa por ejemplo ¿Vale? Esto al final en definitiva no hace más que crear una nueva tabla dentro de la a nivel interno porque esto no se ve pero crear una tabla que está asociada con esa otra tabla que tiene al final esos ficheros ¿Vale? Y que al final estos ficheros los almacenamos nosotros en el caso de ArcGIS Online en Amazon S2 ¿Vale? Bueno Azure ya ahí no me atrevo a... no estoy 100% seguro ¿Vale? Entonces bueno ¿Cómo se hace esto? Pues otra vez ArcGIS REST admin services update definition update definition y en este caso le digo has attachment igual true mandándole esta petición esta sencilla petición pues ya si refresco aquí me vengo a ver los ficheros bueno a ver los puntos cuando haga clic en el pop up por defecto vais a ver que ya tengo la opción de tener ficheros adjuntos ¿Vale? Y si me fuera al visor o a cualquier herramienta de la plataforma podría empezar a cargarle o mediante la API REST podría cargarle ficheros adjuntos a un elemento ¿Vale? Siguiente paso ¿Vale? Como os decía el objetivo y una cosa que quería enseñar que no se ha hecho creo en ninguna charla anterior por lo menos que aquí en España que yo sepa es crear una una vista ¿Vale? No una tabla con datos físicos sino una vista que al final va a hacer referencia a datos al final voy a hacer un join de toda la vida ¿Vale? Y lo voy a almacenar como un servicio para ello bueno de momento tenemos las las playas voy a crear una nueva base de datos vacía esto lo voy a hacer un poquito más rápido ¿Vale? Voy a crear una tabla como hemos hecho antes con la de playas en este caso una vacía si refresco aquí veremos que tengo esa base de datos vacía inicialmente y en este caso no voy a añadir ninguna capa de tipo punto línea o polígono sino que voy a añadir una tabla al uso de toda la vida sin geometría sin información geográfica ¿Vale? Porque lo que voy a añadir aquí es información sobre premios que se le han dado a las playas ¿Vale? Entonces si yo refresco aquí veréis que yo ahora cuando refresque la página veréis que el icono es el de una tablita ya veis que cada tipo de ítem como veis aquí cada tipo de ítem tiene su propio icono si yo me vengo aquí pues veréis que ahora esta nueva base de datos en la nube en vez de layers tiene en este caso una tabla podría mezclar en este caso estoy haciendo crear base de datos o capa o feature hostess feature service que lo llamamos nosotros distintos pero yo podría estar metiendo esto dentro de una misma de una misma base de datos ¿Vale? Lo estoy haciendo así un poco porque me ha dado por ahí la vena ¿Vale? Y ahora de momento pues efectivamente esta tabla de premios no tiene ningún premio ¿Vale? Entonces voy a añadir premios que se han dado a estas playas durante diferentes años ¿Vale? Pues nada aquí podemos hacer un cambio y veremos que efectivamente ya tengo 195 a la playa más accesible a la playa más limpia ¿No? en los diferentes años y a la playa más sostenible ¿Vale? Y ahora por último lo que voy a hacer si os fijáis aquí no tengo nada de visualizar porque es una tabla como decimos no tiene información geográfica no tiene sentido visualizar aquí nada ¿No? Por último lo que voy a hacer es crear esa relación que va a unir por un lado las playas que tengo por aquí con los premios a playas que tengo aquí la información para poder relacionar del beach ID ¿Vale? Y de esta forma voy a poder hacer un join de los atributos y voy a poder crear una nueva base de datos que me muestre información de todos los atributos ¿Vale? Entonces empezamos otra vez por lo mismo creamos en este caso una base de datos vacía que se llama Awarded Beaches playas premiadas Aquí no hay mucha chicha especialmente nuevo ¿Vale? Me ha creado la tabla y ahora aquí voy a crear una Layer View ¿Vale? Esto es lo que yo por lo menos ese granito de arena y algo que no me ha resultado si os soy sincero averiguar cómo hacerlo y os lo quería dejar hecho y lo más masticadito posible se puede hacer ¿Vale? De esta forma yo aquí si mirásemos la especificación Json que ya os digo que la documentación está un poco puesto podéis ver que hace referencia a y me pregunto ahora mismo ¿Dónde? Target Beaches ¿Vale? Aquí le digo Awards por un lado y por otro lado está Beaches ¿Vale? Aquí le digo exactamente qué dos tablas estoy uniendo y qué campos quiero que tenga como resultado final ¿Vale? Esto lo bueno que tiene es que como digo es un Join que se hace al vuelo o sea los datos cuando cambien en la tabla de premios o cuando cambien en la tabla de playas se va a ver refrescado o actualizado en tiempo real Esto está tomando más tiempo de lo que debería Ha quedado aquí medio cuajado Y ahora pues si en cuanto termine vamos a hacer una prueba de que efectivamente si yo cambio cualquier cosa en una playa en la base de datos de playa pues veremos el cambio reflejado directamente aquí Entonces digamos que de alguna forma en vez de estar haciendo un Join cuando vamos a acceder al dato estamos almacenando ese Join como un servicio y podemos luego manipularlo como si fuera un propio servicio ¿Vale? Bueno ya he terminado Si nos vamos aquí y bueno es verdad espera un segundo me ha contenido ¿Vale? Si os fijáis aquí pone el icono de Feature Service pero aquí pone Hosted View ¿Vale? En este caso está diciendo oye que esto es una tabla que que no almacena datos solo hace referencia a datos de otras tablas si nos vemos aquí abajo ¿Veis? En los detalles nos dice oye esta vista está creando datos o está consumiendo de estos dos servicios que incluso puedo hacer clic ¿Vale? Y me abre los dos elementos y si le doy a la visualización o a los datos da igual aquí vamos a poder ver ¿Vale? Que ya tengo la playa el tipo de arena y cuándo se le dio el premio ¿Vale? Este year es el año en el que se le dio el premio a esta playa y de hecho si aquí me da por cambiar vamos a buscar el T-Gardín aquí ¿Vale? A ver ¿Dónde está el T-Gardín? Bueno a ver cómo encuentro ya el T-Gardín aquí Claro porque esto va cargando aquí Esto no había pensado cómo lo iba a hacer Porque aquí no puedo hacer un filtro o un query Vale Lo que voy a hacer aquí directamente Mira Voy a ir al editor de mapa que va a ser más sencillo Sí Lo voy a cambiar en el nuevo editor de mapa además Y así lo vemos Para los que no hayáis visto el nuevo editor lo lanzaron esta semana creo Y aquí voy a cambiar un atributo de esa playa Esa playa hemos dicho que es T-Gardín que está en Bilbao ¿Dónde está exactamente en Bilbao? Que no me vuelvo a llevar a loco Vale Está aquí en Argoños Argoños Pues nada Buscamos Argoños Cantar Sí Argoños Eh Chum Chum ¿Y cuál es? T-Gardín A ver que yo lo vea Va a ser esta ¿No? T-Gardín Aquí está Vale A ver cómo era esto ahora para editar Cómo está Interfan nueva Capa Le doy aquí Y ahora aquí le doy a A los atributos de aquí Si mal no recuerdo Atributos Editar No Aquí, pasa aquí Editar, esta es Editar esta entidad Vale, pues en Tgardin Le voy a decir que en vez de Rocky Es thing Vale, pues si guarda aquí Este cambio, vale, he modificado Ahora el Rocky, debería aparecer Thing, si lo vuelvo a abrir, no Vale Igual me debería pasar aquí Pues si yo ahora En la relación que hemos Hecho, que la teníamos Awarded Vichys Vale Pues aquí si vuelvo, si me voy para atrás Lo cambiara Si, ha cambiado el color, vale, ahora me pone Si os fijáis Esta relación Como os decía Esta base de datos Que es distinta A la tabla que acabo de modificar Está consumiendo los datos Directamente de ahí Vale, aquí tengo todos los atributos Y aquí ya podría hacer Jugar y hacer esos filtros Lo que me dé la gana Vale Hago una pausa Que estoy viendo aquí David dice La API Res consume créditos Por cada proceso O tiene algún costo de licencia Para obtener la información A tiempo real En este caso Tener la Geodate base En Red Argus Online Y demás Vale Las En Argus Online Vale No creo que iba a responder mal La API Res consume créditos Dependiendo de que estés usando La API Res consume créditos ¿O no? Vale Vuelvo un segundito atrás ¿Os acordáis todo esto que ponía aquí? Vale Consultar datos Por ejemplo De los servicios O crear base de datos Y demás El uso de crearlas O crear 28.000 tablas No consume Lo que consume Son los datos Vale En este caso Si estamos subiendo ficheros estáticos Consumen créditos Si estamos subiendo datos Alojados O sea Si estamos creando Una base de datos Y estamos pulando Con un millón de datos Vale Si que se cobra por uso Vale Pago por uso Los servicios De geocodificación Rutas y demás Esta parte de aquí De servicios Argus Online Unos se cobran Y otros no Os dejo un poco más de información Porque tengo varios recursos Explicando un poco Creo que aquí Aquí tenéis el consumo de créditos Así a modo resumen Tenéis 50 créditos gratuitos al mes Esto se traduce en unos 5 dólares Vale Si hubiese que pagar créditos Se cobra pues a 0,1 crédito O sea Cuesta el mismo O sea A partir de consumir los 5 dólares gratuito al mes Se te cobraría Se te cobraría Yo ahora mismo pago Aproximadamente 2 dólares al mes Con los datos que tengo con la cuenta Hace 5 años Pero que Para que me hagan idea De que se puede hacer uso De la API gratuita Y yo no he pagado Hasta hace poco Aquí podéis ver Algunas de las consultas Cuánto consume En función de qué tipo de uso hagáis Y demás Las rutas Vale Para que veáis el orden de magnitud Pues eso Una ruta 0,005 Por ruta O sea Divido esto entre 10 Y son dólares Por ruta Bueno Precio aproximado Así que La API Hay cosas que consumen La mayoría no consumen Pero hay algunas que son Bastante core Como es almacenar datos O puede llegar a ser Bastante core Que si consume Vale Pero esto no quita Y ahora voy a la segunda Pregunta que tenéis por ahí Que Es una de las cosas Que voy a explicar En la charla De la semana que viene Que también podéis hacer Uso De la tecnología de ARGIS Y de la API REST En este caso Hablando de los datos alojados Con datos que no estén alojados En ARGIS Vale Eso es muy importante Quiero que sepáis Que podéis publicar Datos De vuestra propia Base de datos Postgre MySQL O lo que sea Me da igual O que sea un fichero estático Que lo usáis como base de datos O Google Sheets Con Coup Que es esa herramienta Open Source Que tenemos Podéis transformar los datos Y hacerlos Y generar un ítem En una organización Que sea gestionable Y todo como un ítem Sin tener ese dato Alojado en ARGIS Vale Y volviendo a hacer referencia A toda esta parte De De alojar datos En la nube Que es muy interesante Para muchos casos de uso En la parte en la que tienes que tener Mucho usuario Editando la misma base de datos Que necesitas trabajar En Vas a hacer una aplicación Que funcione en modo Desconectado Hay casos de uso Que podrían justificar De manera importante Que se use Esta parte en la nube Que para que os hagáis una idea El almacenamiento Creo que son 208 megas De datos Alojados en una base de datos En la nube Son los 5 dólares al mes Vale Si no consumís Ningún otro servicio Que gaste crédito Ese es lo que la cuenta gratuita Os da para Para jugar Vale Ya os digo Yo no tengo Normalmente capas tan altas Así que no me suele Tan grandes No me suele dar ese problema Porque muchas veces Las capas grandes Están ya puestas En el Living Atlas Directamente Ya las publica El propio Erry Capas con polígonos Y demás Vale Tiene información Dice O tiene algún costo De licencia Para tener la información A tiempo real Vale Y tengo un recurso En cuanto al coste De créditos Que es un Creo que es un vídeo Casi de una hora Entrando al detalle Fino De como Se Como Como se cobra El servicio En la nube De Argis Vale De todos De los diferentes Tipos de servicios Pero simplemente Por simplificar O sea Por hacer una Aplicación corta Puedes ver Como vas consumiendo Créditos En tu organización En tu cuenta Con una frecuencia Dependiendo del servicio De creo que es Lo máximo 30 minutos Algunos de los servicios Tardan 30 minutos En refrescar Cuanto has consumido Vale Otros son Cada 5 minutos 10 minutos Depende del servicio Se va actualizando Tu contador Que dentro De tu perfil De desarrollador Puedes ver En el resumen De cuenta Cuantos créditos Te quedan Bueno aquí En varios sitios Más Aquí veo Que me quedan 31 o 32 créditos Casi de los 50 Que tengo disponible Al mes Y que se me van A renovar El día 11 de diciembre Bueno pues eso Eso lo puedes ir viendo No es exactamente En tiempo real Pero antes de ejecutar Una función Que consuma créditos Por ejemplo También puedes usar La propia API REST Para consultar Cuanto va a consumir Lo que vas a hacer Vale Para antes de lanzar La petición Saber si te vas a pasar De créditos Y no Y demás Vale Eso es otra de las capacidades Que tenemos por ejemplo Dentro de la API REST Vale José dice Aplicado el ejemplo Que presento Necesito mostrar En un dashboard Un número total De premios Que tiene una playa Y una puntuación media ¿Se podría hacer Con una view En la API REST? Sí Claro En principio Bueno No tiene por qué Tener ningún tipo De limitación Me haría falta saber Exactamente Cómo tienes tu estructura De datos Vale Simplemente Quería hacer Esta referencia A las vistas Porque las vistas Ofrecen varias posibilidades Una de ellas Es que Tú cojas Una base de datos Una Un hosted Feature service Feature service Y lo publiques Generes un segundo Ítem En tu organización Pero donde estén Filtrados los datos Por ejemplo Podrías ocultar Columnas Podrías ocultar Filas ¿Vale? Y ese Nuevo ítem Que en realidad Está cogiendo los datos De otra base de datos O sea que Se alimenta de allí De la base de datos De la fuente original Luego la puedes hacer Pública si quieres O darle Permiso a un grupo De usuarios Imaginar una empresa Que tiene una base de datos Donde están Todos sus clientes Y ahora tiene Franquiciados Y hay una franquicia En una provincia Y le quiere dar acceso A los datos De los clientes De esa provincia Pero hay ciertos datos Que no le quiere dar Porque es el número De cuenta del cliente Y no quiere Que el franquiciado Vea El resto de provincias Pues puede coger Esa base de datos De clientes Crear una vista Y puede Quitar una columna Donde esté el número De cuenta Y podría ocultar Todas las Todas las entradas De la tabla Que salgan fuera De la geometría O sea Del polígono Que define esa provincia Y eso sería Una nueva vista Que podría utilizar Pues el franquiciado ¿Vale? Lo que haría La organización principal Es darle un usuario O los usuarios que sea A ese franquiciado Y le daría acceso A ese nuevo ítem Que está filtrado ¿Vale? A esa nueva vista De datos Yo lo que he hecho Ha sido otra cosa distinta Yo lo que he hecho No ha sido generar Un subconjunto De una tabla O sea O extraer datos Y hacer un Un drill down ¿No? De 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 los datos Sino yo en este caso Lo que he hecho ha sido al revés He cogido De dos tablas Que estaban O de dos Datasets Que estaban en diferentes sitios He hecho un join Y lo he pintado ¿Vale? Esa es otra opción Y recordad que tenéis Otra opción más Y esto ya no es API REST Esto es Arcade ¿Vale? Que es la otra tecnología Que tenemos en ArcGIS Para generar Columnas al vuelo O datos en atributos al vuelo ¿Vale? Que con esa otra opción Podríais hacer cálculos Y generar En el pop-up Que cuando has clic en una tabla En una playa Pues te haga un cálculo Te saque información De otra capa ¿Vale? No hace falta necesariamente En el caso de los pop-ups Si esa información Que quieres meter Dentro de un pop-up Lo puedes hacer Mediante Arcade También ¿Vale? Te digo Cualquier cosa Lo vemos más en detalle Tampoco por entretenerme mucho Con una duda Muy específica Que se sale un poco A lo mejor De ya lo que es El contenido de la charla Pero encantado De responderla Sin ningún tipo De problema Entonces bueno Con esta parte He terminado lo que era La demo Y no me quiero ir Sin hacer Aunque sea muy rápidamente La última parte Que me faltaba Del de boobing Ingeniería inversa ¿Vale? Pero si quería hacer Un poco esos pasos ¿Vale? Hemos visto un poco Esta colección Que como os digo Bueno está hecha A propósito para la demo Pero que tenéis la genérica Como os comentaba Aquí ¿Vale? Aquí tenéis Bueno tengo una carpeta Temp Que eso está ahí un poco De Olvidar esa carpeta O sea la tengo yo para mí ¿Vale? Y aquí en vez de tener Los nombres tan bonitos Como están aquí puestos Definiendo exactamente Que es lo que estoy haciendo En la demo Básicamente lo que tengo Es el endpoint ¿Vale? Para que como os decía Al final te acostumbras Viendo cual es la estructura De la URL Que es lo que hace cada cosa Pero igualmente Como os decía también Aquí tenéis la descripción Pues de Un poco de documentación Y un enlace a más documentación De como se utiliza Cada uno de estos endpoints ¿Vale? No están todavía todos Todos No sé todos los que están disponibles Esto es un proceso De ir mejorando E iterativamente Ir añadiendo más Capacidades ¿Vale? Pero bueno Espero que son las principales De consulta Añadir campo Borrar campo Añadir datos Sacar datos Crear base de datos Borrar base de datos Actualizar base de datos Compartir elementos Comprobar si existe una tabla ¿Vale? Ese tipo de operaciones Si las tenéis aquí Y como os decía Este poco río Esta consulta Que es más genérica Aquí tenéis una mezcla De diferentes cosas Desde servicios Por ejemplo De cómo funciona El cálculo de rutas Para poder Geocodificar una dirección A cómo poder hacer Un cálculo de rutas Cómo puedes crear Un usuario público En ArcGIS Online Cómo puedes crear Una aplicación lista Para usar Esto que comentaba De ficheros de configuración De apps Para gestionar Bueno, gestionar el server La verdad es que está medio vacío Y un montón de cosas más ¿Vale? Esto es un popurrí de cosas Para dar una visión general De diferentes servicios ¿Vale? Aquí la estructura Y esto decidí partirlo Y por eso hay varias colecciones Porque me di cuenta De que si no iba Iba a crecer Y se iba a construir Se iba a generar un monstruo De cientos de peticiones Que al final Iba a ser inmanejable Entonces por petición También de algunos compañeros De Estados Unidos Pensamos que iba a ser Más sencillo Y más útil realmente Tenerlo dividido Por casos de uso ¿No? Pues si quieres trabajar Con base a todas las jadas Que tengas todo ahí Que ya de por sí Da mucho que hablar Y te coges esa colección Que necesito otra cosa Pues sí ¿Vale? Por eso la decisión De partirlo Y como decía Vamos a la parte De ingeniería inversa Muy rápidamente ¿Vale? Simplemente voy a abrir Esto un momentito Para enseñaros El diagrama Que con tanto cariño He estado montando Y que tanto trabajo Me ha llevado Bueno ¿Qué es este? ¿Vale? Que este básicamente Es un diagrama Que espero dentro de poco Tenerlo más bonito todavía Y poder pasároslo a todo Que es un poco Todo lo que es La plataforma Argis ¿Vale? Como os decía Al final Hay dos sabores Por así decir De Argis Online La parte Argis Online En la nube Que es esta gran caja Que veis aquí Con todos estos productos Servicios y demás Y tenemos Argis Enterprise ¿Vale? Sobre ambos Es sobre los que tenemos O con los que nos comunicaremos A través de la API REST Igual nosotros Que cualquier otra tecnología La que está aquí afuera Perdón Afuera no Fuera Todas estas aplicaciones web Todas estas aplicaciones móviles Las SDKs y APIs Las aplicaciones de escritorio Todo Todo Al final Se comunica Con Con la estructura De modelo de datos De información Que tenemos En estas dos infraestructuras A través de la API REST ¿Vale? Y por eso Ser capaz De debuggear O hacer ingeniería inversa Y ver Pues en una aplicación web Que peticiones Está haciendo El visor de mapas web A Argis Online O que Que peticiones Está haciendo Una aplicación móvil Mediante un proxy A Argis Center Para eso lo que sea Nos va a permitir Encontrar una fuente De errores O de potenciales errores O de debuggeo Y de Al mismo tiempo De estudio De la propia tecnología Mucho más profundo ¿Vale? Entonces bueno Os dejo el enlace Para que lo tengáis Por ahí a mano Y Como decía En cuanto tenga algo más avanzado Os lo enseño Pero bueno Lo más avanzado No más Un formato digital Para entregar E incluso para imprimir Os avisaré ¿Vale? Como decía El Living Atlas Por ejemplo Aunque vive dentro De Argis.com Al mismo tiempo Usa la propia Es una aplicación web No deja de ser Una aplicación web Que Que por detrás Está usando Uso Está haciendo uso De la API REST ¿Vale? Si nos vamos aquí Dejadme que esto lo voy a poner Como es la pantalla Bastante ancha Lo voy a poner mejor así ¿Vale? Si nos vamos aquí A A buscar Contenidos ¿Vale? Si abrimos Bueno Habéis visto Lo he hecho rápido Me imagino que todos Estéis familiarizados De sobra Con la herramienta De desarrolladores de Google Pero bueno F2 en Windows Comando Option Y en Mac Y en Linux La verdad es que no me acuerdo Como era ya Bueno Pues cuando estemos aquí Por ejemplo Si yo hago por ejemplo Un filtrado De capas Por España Si os fijáis En estas peticiones Que se han hecho por aquí Bueno Voy a filtrar por las XHR Que son las peticiones Hechas por Ajax Para que se me quede Más a huevo Bueno Lo voy a traer para abajo Otra vez ¿Vale? Aquí vemos Y dejadme que le voy a subir Un poquito la fuente Que La interfaz Ha hecho uso De la API REST Ha lanzado Tres peticiones En este caso Un endpoint Que es Linus Torvalds Punto maps Punto argis Punto com Eh Barra sharing Reds content Bla 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 ¿Vale? Una cosa ¿Vale? Importante Que esto yo La primera vez Que empecé a trabajar Con la API REST No me No 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 sabía Y era una chorrada El linustorvalds.maps.orgis.com Es lo mismo Que hacer www.orgis.com ¿Vale? La única diferencia En este caso En el navegador Es que las cookies Cuando te identificas Como Con tu usuario De Con tu cuenta de desarrollador O con la cuenta de tu organización ¿Vale? Se quedan almacenadas En este subdominio ¿Vale? Entonces para la página web Para la web Si es importante Que Para la aplicación web Que estés en el subdominio Para que estés logueado ¿Vale? Porque si yo esto No 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 estuviese O sea Si no estuviese logueado Como en este caso Que veis que estoy logueado Pues eso no aparecería Pero Si yo esta misma URL Le cambio Como os digo Y le quito esto Y le pongo www ¿Vale? El resultado es el mismo ¿Vale? Muchas veces Uno se puede liar ¿Vale? Pues si os fijáis Aquí Me devuelve este JSON Vía API REST Que si me pongo a explorar Fijaros Es Sharing REST Content Groups ¿Vale? Esto parece que dentro De un portal Está sacando información De un grupo Con este identificador ¿Vale? Y está utilizando El endpoint search Que es el que me permite Hacer un filtrado De estos datos De ese grupo ¿Vale? Y si sigo mirando Los parámetros Viendo haciendo aquí Un poquito de ingeniería inversa Pues voy viendo Que además estoy haciendo Un filtrado en este caso Por categorías Donde hay una categoría Que es la región Región Barra es ¿Vale? Y además Pues ha pasado un token Etcétera Y esto pues ya lo podríais Empezar a usar ¿Veis? Aquí tenéis el objeto Un poco que me devuelve Y podéis empezar A jugar con esto Pero cuando Al final te pones A jugar con este tipo De cosas Luego te puedes venir A argis.com Y probablemente Mira voy a enseñaros Este tipo de cosas Que termino haciendo yo Al final Digo yo que sé Maps ¿Vale? Voy a hacer una búsqueda Y voy a intentar Ver esos mismos datos Pero dentro del otro buscador Pues si yo me voy aquí Bueno y busco por grupos ¿Vale? Voy a cambiar Un grupo He cogido un grupo cualquiera ¿Vale? Le voy a cambiar Este identificador Por este otro ¿Vale? Que es el que tenía La API REST Pues de esta forma Fijaros Acabo de encontrar Un grupo Dentro de Dentro de argis.com Que está Propiedad del usuario Es living atlas Y que desde aquí Puedo explorar Esta misma información Que estábamos viendo En el living atlas Aquí ¿Vale? Estos 162 ítems Pues si yo me vengo aquí Y filtro Por la región Spain ¿Veis? Tengo esos mismos 162 ítems Son dos interfaces Para ver lo mismo Y esto al final Pues puedo verlo Lo que digo Aquí al final Puedes ir viendo Destripando Cómo está hecho Por detrás De la aplicación Y sacarle un poco Más de jugo Y en un momento dado Hacer filtros avanzados Explorar las cosas De otra manera O yo que sé Ya digo que al final Cuando uno entiende Cómo funcionan las tripas Por detrás Y empieza a explorar Con la API REST Hace este tipo de cosas O puede llegar a hacer Este tipo de cosas Que pueden ser En un momento dado Bastante útiles ¿No? Explorar realmente Oye si quisierais Hacer una aplicación Que le permitiese Al usuario Cargar capas de datos Del Living Atlas Porque yo que sé Porque creéis Que hay datos útiles Por ejemplo De datos sociodemográficos Pues podríais decir Vale Datos sociodemográficos Solo de España Solo quiero capas Vale Y pero tenéis sociodemográficos Que lo tengo que marcar aquí Vale Seleccionar todos Vale Pues ahora mismo Hay 58 capas Que podríais darle Al usuario En vuestra aplicación Que digamos que es De Geomarketing Pues que cargue automáticamente Y que estas capas Puede que las cambie R el día de mañana Meta una capa nueva O lo que sea Pues en vez de meterlas Manualmente vosotros Puedes hacer una aplicación Que haga uso De esta petición Que hemos hecho Por aquí por detrás Que podríamos explorar Vía API REST Vale La pongo y la quito Vale Perdón Bueno Contra Bueno Al final Esta misma información Que estamos viendo por aquí Vale Esta seguramente Sea esta petición Vale Si en vez de decirle Que el Max Count Me devuelva 10 Le digo que me devuelva 100 Vale Pues aquí tendré Esta propia petición De la API REST La podría usar Vale Y aquí tendría Las 58 capas Directamente Para poder usar Y cargar Y bueno Si desciframos aquí Bueno Pues podemos ir viendo Todos los metadatos De la capa Incluido Pues estará por aquí La URL del servicio Vale Donde Que podemos ver Aquí está la URL De la mapa Del contenido Que podríamos estar cargando Automáticamente Vale Entonces A esto me refiero Con la parte de ingeniería inversa Cualquier cosa que podáis hacer Mediante Cualquier herramienta Cliente Vale Estas que os decía aquí Cualquiera de estos productos Se puede hacer Vía API REST Si no está documentado Pues hacer Hacer lo que os estoy enseñando Lo replicáis En la página web O en la aplicación móvil Y monitorizáis las peticiones Que se estén lanzando A la API REST Vale De hecho En la documentación Esta que os enseñaba Que tenía en Github Una de las cosas Que he puesto Que me parecía Interesante A la hora De familiarizarse Con la API REST Es que por ejemplo Mira Fijaos aquí Un poco abajo Perdón Hosted feature services Y ya Voy terminando Lo prometo Por ejemplo Crear una base De datos vacía Después de toda La documentación Antes de empezar El siguiente apartado Una de las partes Que ponen los recursos Aparte de la documentación Oficial Son ejemplos De interfaces De usuarios A través de la cual Puedes realizar Esta misma operación Y por qué Lo pongo esto aquí Para que si en un momento Quieres debuggear Y quieres saber Cómo funciona Internamente La API REST Para crear Una base De datos Pues te puedas Ir directamente A Developerarchive.com Le des a Add Y a añadir Una nueva capa ¿Vale? Abras la pestaña Del navegador Y Pues te identificas Te vienes aquí Limpias Tu Limpias aquí Tus peticiones Y replicas El proceso Paso a paso A través de la Interfax web Y luego Pues nada Ingeniería inversa A buscar las peticiones Que se están lanzando Por detrás Y a indagar un poco Y a intentar ver Cómo funciona La API por detrás ¿Vale? Así que Nada Ya no os doy más la brasa Que es la hora De comer Por lo menos aquí en España Muchas gracias Por haber aguantado Hasta el final Ahí tenéis la URL Donde tenéis Las slides Que están alojadas En Google Drive Donde está La colección De Postman De la demo ¿Vale? La de la demo Que he ido haciendo Paso a paso No está en GitHub Porque no me parece Que fuese relevante Subirla a GitHub Porque es para una demo Las que he dejado En GitHub Son las que creo Que son más reutilizables ¿Vale? Para que podáis usarla Pero bueno Ambas dos Las podéis Bueno Ambas cinco Las podéis descargar Y las podéis usar Como queráis ¿Vale? Ya sabéis En Twitter GitHub Y cualquier red social Normalmente me podréis encontrar Como hacha checado Salvo en LinkedIn Soy Jiménez Ortega Raúl ¿Vale? Ahí tenéis mi correo Corporativo Y nada Muchas gracias Una vez más Como esto va con un poco De retardo Pues yo creo que Voy a ir Voy a ir despidiéndome Me he esperado Treinta segundillos Y si no Me despido Me despido Y para cortar Luego el vídeo Y ya luego Si acaso Me quedo con las preguntas Hasta luego Y gracias Nos vemos La semana que viene Recordad La charla de Cup Que Que es súper interesante A mí personalmente Me gusta casi más Todavía que la de la API REST Porque es la que nos abre La posibilidad Hacer mogollón de cosas Cargando datos De fuera de De la plataforma En cualquier API O producto ¿Vale? De una manera Nativa Muy sencillita Así que nada Familia Un abracito Cuidaros mucho Chau 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 ¡Gracias!